Compadre Silvio Meléndez Hoy día que no parrandeo la sangre se me acelera Y hoy vino a topar su gallo con la cría camaguanera No se me apure compadre ni se vaya a las primeras Mire que la trote es larga y no hay ninguna menguantera Si trae buena la garganta y seca la tripa cañera Tal vez pueda que me aguante lo mate una tembladera Compadre los consejos y olvídese de quimeras Que yo tengo mucha historia por todita Venezuela Con arpa, contra y maracas, con mita y mujeres buenas Paso como un ventarrón y arraso con lo que pueda Yo también ando por ahí duro y dejando la estela Entre parranda y muchacha saboreando cosas nuevas Amanezco cuatro días bebiendo pico de botella Y con real en el bolsillo me meto donde yo quiera Compadre usted no es el mismo ya lo atajan las chorreras Y eso era cuando muchacho que andaba haciendo regueras Ya con un día de ajetreo lo agarra una dormidera Y los días se han ratonado pasando una canillera Compadrandeo compadrito toda una semana entera Cuando Cipriano machuca mataba cuatro terneras Allá en las tierras de su batalla en la tribo reinaldera Donde se jala trapeado el trago por la pechera Entonces no hay valor ni a tierras mantecaleñas Donde duran las parrandas casi una semana y media Se camina por las calles cada una con su batalla Se ven hombres y mujeres amaneciendo en la acera Hoy invitar a Chaguas donde la gente fiestera Allá duran dos semanas al pie de una arpa de guerra Cuando en la casa del papa empezaba la bebedera Se caían los compromisos por esa parrandeadera Vámonos compadre mío pa' las tierras guariqueñas Allá en Valle de la Paz cuando hay la celebradera Los bailes duran un mes compadre si usted me viera Yo las disfruto toditas con trago musa e interneras Vámonos para San Feliz a la finca Navarrera Donde se beben camasas, aguardientes por fanegas La noche que empieza el baile se oye contra punteadera Se bebe hasta dos semanas sin caer en borracheras Si usted quiere recorremos todas las fiestas llaneras Nos contratan y parrandeamos si usted no tiene problemas Yo a la mujer mía le dejo mucho real en su cartera Y que no esté molestando yo regreso cuando pueda Compadre yo tengo el látigo para amansar esas fieras Y con real en el bolsillo para dejarle a mi reina Antes de irme la beso del pescuezo a las tobilleras Y se queda contentica que en el regreso me espera Tenemos un parecido árbol de buena madera Es un tren de alto filate recorriendo carreteras Y buscando a los churupos para la familia entera Pero también queda tiempo para hacer estas loqueras Compadre voy a invitarlo en esta noche serena Allá tengo en mi casita como unas quince botellas Con trescientas cervecitas ocultas en la nevera Eso si cuando amarezca te compro unas camineras No he tomado más que eso en una noche cualquiera Tomemos los dos iguales que no quiero bellaqueras No creo que su cuerpo aguante se le fue en la primavera Y parrandeando conmigo yo no quiero que se muera Es que yo tengo cría mi copla es buena y certera Es la pura sangre criolla de las papas virguaqueñas Cuando tenga otro bochinche llámeme cuando usted quiera Para mí no hay contrincantes, para nosotros no hay quien pueda Compadre lo tendré en cuenta, no lo dejaré por fuera Será el primer invitado, se me viene a la carrera Régase el chinchorro listo pa' guindarme en las cumbreras Porque la fiesta de nosotros se acaba cuando Dios quiera Régase el chinchón Régase el chinchón